Música No quieren un shot ahí en mi raza El San Padrino Todos arriba a la luz Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba la luz A donde quiero que se encuentre Toda esa persona que se nos adelantó y no sea con nosotros Acá es el León con la foto, carnal Donde la vida no vale ni madres Música 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 El papá de mi carnal les habló